Cuando su cuerpo le está pidiendo azúcar dulce, lo que le está pidiendo es potasio y magnesio. Estos dos minerales trabajan dentro de la célula para poder utilizar la glucosa del cuerpo. Cuando el cuerpo está bajo de potasio y bajo de magnesio, los dos trabajan juntos, automáticamente la persona va a empezar a tener mucho más deseos de azúcar y la tentación del azúcar lo domina. Cuando su cuerpo le pide chocolate, en verdad lo que le está pidiendo es magnesio, porque una de las fuentes principales de magnesio es el chocolate. Mucha mujer que tiene dolor menstrual, que puede ser incapacitante, lo primero que piensa cuando tiene el dolor menstrual es en el chocolate, porque el magnesio tiene un efecto tranquilizante y participa en más de 300 y pico de acciones del cuerpo. O sea que sin magnesio no hay salud, no se puede controlar las hormonas, no se puede controlar la presión, nada. Cualquier antojo que usted tenga es algo que su cuerpo necesita, porque la verdad siempre triunfa.